Mira Ale, yo sé que tú eres un gallo viejo en este negocio. Una montaña yo caminaba. Te voy a dar un truquito, por si no lo conoces. Din don, din don. La mejor acústica está aquí en el baño, precisamente cuando uno se está bañando. Amores como el nuestro, quizás uno por cada siglo. Pero sin felicidad siempre llega la maldad. Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera. Pensamos en la vida, el que dirá la sociedad. Desde el día que le dimos primicia a la relación. Tu familia envidiosa se opuso y no se les dio. Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación. Una montaña yo caminaba, pero mi niña no se cansaba. Y ella lloraba, y lloraba. Ella lloraba como ninguna. Nadie como tú. Nadie como tú, mi niña. Nadie como tú. Ella lloraba, y lloraba. Pero mi niña no se cansaba. Y ella lloraba, y lloraba. Ella lloraba como ninguna. Nadie como tú. Nadie como tú, mi niña.